Muy buenas a toda la bandita, el día de hoy vamos a analizar el capítulo nuevo de Kengan, el 152, el dragón y la rata, es un capitulazo, vamos a ir muy rápido, donde Sheiji básicamente se está cagando de miedo y están hablando un poco sobre el japonés en una conversación super random de Shen Wulong. El tipo está que se realmente megacaga, se compara a sí mismo con una hormiga comparado con el poder del conector, o sea, la presencia y el nivel que debe tener este hijo de puta debe ser enorme. Y lo que nos comentan un poco es que le encargan la tarea de que trate de hacer algo básicamente en su vida y de que trate de destruir a los Kengan porque acaban de formar la alianza. Ojo, esto es un punto muy importante, nos dice que si Jan sabe al instante de la alianza anti-Worm, lo más probable es que hay espías de Worm cerca de la asociación y de las diferentes organizaciones criminales, por lo cual habiendo un espía adentro ya saben que hay una organización completa contra ellos. Y van a encargarle, les pone nombres a sus subordinados, Ogi Denji, que lo maten si intenta escapar. Y dice, entre comillas, que son la organización, por un quote, organización malvada más infame del mundo. Han logrado su objetivo. Esto es muy importante, o sea, a la gente le está dando importancia para sus estupideces, cuando realmente esto es muy importante. Dice que los gusanos en su forma actual pueden dejar de existir en cualquier momento. ¿Esto por qué sería un objetivo? ¿Formar una organización criminal? ¿Y que tu objetivo sea que la gente pueda destruirlo en cualquier rato? O sea, es increíble. Y aquí hay una teoría muy grande. En el bosque de los Nikos, cuando Nikos llegó a entrenar a Oma, Oma se alimenta de los Worms. Y una de las teorías más crecientes entre varios usuarios que yo apoyo es que los Worms sirven de combustible para mejorar el mundo de las artes marciales. Entonces, entre comillas, su organización no es malvada. Lo que puede ser malvado es el propósito de hacer más fuerte el mundo de las artes marciales y del bajo mundo en general con su organización. Puede ser el propósito de hacer fuerte a alguien en específico que no sea ninguno de estos dos. Que la finta de que esos villanos final son el conector o Jan es simplemente eso, una finta. Eso tiene sentido para mí. Y resulta que, pues, como se nos comentó en páginas pasadas, Ji es el hermano de Jan. Dice que incluso los dos podrían terminar siendo asesinados por Xiaji. Y que las posibilidades de que Xiaji muera son de 9 a 1. O sea, que hay muchas posibilidades de que él muera. Y que es un dragón que debería haber nacido como una rata. Como ya les había dicho, hay una analogía muy fuerte respecto a los dragones. Y ahora se nos hace analogía a que Xiaji, a pesar de ser un cobarde, es un dragón. O sea, el tipo está fuertísimo, está mamadísimo. Ya se nos ha dicho muchas veces. Lo golpearon con intención de incapacitarlo Yoyi y Kureishi. Y Ryan le dio golpes a matar. O sea, sobrevivió a golpes para asesinato a este tipo. Por lo cual, estos dos desconocidos randos podrían ser el power-up que necesita Xiaji para hacer... Podría este ser el Bey del siglo. Podría ser el tipo que parecía débil y termina estando mamadísimo. Sería un giro muy hilarante de trama y muy fresco. Porque a mí personalmente esos giros me encantan. Ya han mostrado Xiaji que es muy resistente, que es muy fuerte. Y solo le falta aprovechar esa fuerza y cambiar su mental. Porque realmente lo que le perjudica es que es estúpidamente cobarde. Y aquí vemos a Koga conversando con Idemitsu. El cual le dice que no está de vacaciones. A pesar de que alquiló un hotel, Idemitsu lo duda. Y esto es increíble porque no paran de hablarnos del potencial de Koga. Nos dice Idemitsu que es una pena porque podría haber hecho mucho más dinero si Koga hubiera entrado a la competencia que había en ese momento. Pero, o sea, a mí me parece interesante que todos menos el fandom, como siempre. Puta madre, qué novedad. Cree en el potencial de Koga. Y no es para menos porque, o sea, Koga en sus primeros meses en la asociación Kengan. Entrenando a tope con Yoji. Entrenando a tope con Kureishi. Pasó de ser un pan comido para Utsubuki Koukuro. A darle una pelea complicada de entrenamiento. Incluso Koukuro le dijo que qué demonios había estado haciendo. Y luego de dos años fue pan comido para él. O sea, como dos años y medio después rebasó con creces a Utsubuki Koukuro. Y esto es un logro bastante grande. Es equivalente a lo que hizo Reishito en su momento. Por lo que el potencial de que se unita de Koga sumando a que tiene el Kengan es increíble. No nos quiere decir que esté rotísimo. Pero sí que aparte de tener mucho talento está entrenando. No ha parado de entrenar nunca. El fandom ya cree que le están dando jugadores sacados del culo. Pero no ha sido casi tres años desde el inicio de Kengan Omega. O sea, no pueden venir con esas mierdas. Ya sacaré un video después hablando de esto. Pero es que la gente tenga fe en el potencial de Koga. Y que Koga se haya vuelto un tryhard de primera es increíble. Y aquí vemos a Koga llegando al patio. Y su oponente le dice listo cuando quieras. Y este oponente no es nada más y nada menos que el quinto colmillo de Metsuo Kanoagito. Entonces has elegido el camino de la muerte. Y esto es fantástico porque, o sea, la gente aquí ya dice, ay, es que debería darle, a ver. No es una pelea a matar. No es una pelea como la de vida o muerte con las que han tenido contra los Worms. Ni es una pelea como la de la invasión de los guardianes. Yo les voy a poner un ejemplo. Si ustedes fueran estudiantes de física hace algunos años y se les hubiera dado la oportunidad de participar en una ponencia o una exposición de Stephen Hawking, posiblemente ustedes lo hubieran hecho sin dudarlo porque a pesar de no estar al nivel, es la experiencia. Igual si, por ejemplo, ustedes están, no sé, jugando algún deporte y les da la oportunidad de estar con LeBron James en una práctica, lo tomarían sin dudarlo. Y lo mismo si ustedes entrenaran para carreras y se les diera la oportunidad de competir en un amistoso contra Usain Bolt, lo tomarían sin problemas. Cualquier persona, como repito, es que afoga la mayoría del fandom de Kengan, están sentados sobre sus traseros gordos. Muchos dirán que practican artes marciales, pero ni en pedo. Cualquier verdadero practicante de algún deporte, de algún arte marcial, de alguna disciplina, de alguna ciencia, lo que sea, si se le da la oportunidad de practicar con sus ídolos, lo tomarían sin pensarlo. Y no porque piensan que pueden ganarle, sino para medir la diferencia entre tú y ellos y para aprender de esa diferencia. Porque se aprende muchísimo de las derrotas. Y eso nos lo han dicho en Kengan. Gano mejoró putísima base de hostias. Rígido, que es el mayor perdedor de Kengan, tuvo un crecimiento asombroso. O sea, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y el hecho de que Koga esté buscando sparring contra Oma, contra Agito, contra Gensai. Cualquier verdadero fan de Kengan que estuviera dentro del universo Kengan, buscaría entrenar con ellos. Al menos yo, si fuera un peleador Kengan novato, buscaría entrenar con todas estas personas. Porque es una oportunidad de aprender y de superarse. Y para mí es bastante razonable lo que está haciendo Koga. No pelea porque crea que tiene una oportunidad, sino porque para él son oportunidades de aprendizaje. Y dudo mucho que le vaya a ganar y el fandom ya está especulando de que le va a ganar y que la puta madre. Pero no es una pelea a muerte, ni siquiera es una pelea de torneo, es una pelea de entrenamiento. Y aquí yo la verdad veo que dudo mucho que Koga le gane. O sea, va a dar buena pelea porque ya está clasificando dentro de la lista B del Purgatorio. Por lo cual ya está en un nivel aproximado al de Terashi, aproximado al de Levaner. En su nivel intermedio, no en su apogeo. Por lo cual no está para nada mal. Incluso podría atreverme a decir que ya está a punto de alcanzar al rígito del torneo de Purgatorio. Le faltarían algunos meses y un poco más de experiencia, pero está a punto de alcanzar al rígito del torneo de Purgatorio. Por lo cual no es que vaya a ser abismalmente diferente. Lo que pasa es que para la gente, si no eres el personaje principal o del elenco de Kengan Ashura, no tienes derecho a crecer y el tiempo no avanza para ti. Pero es que es lo fascinante de Kengan Omega. Todos siguen creciendo, todos siguen mejorando. Toda la gente que tiene ganas de superarse sigue mejorando. Y este es el caso con Koga. Koga sigue mejorando. Koga ya está en un nivel medio intermedio y está rumbo a ser de un nivel alto. Entonces falta ver por la parte de las teorías. En ese sentido se resumiría en tres teorías. La primera teoría, el objetivo de Worm. El objetivo de Worm es ser derrotado. ¿Derrotado para qué? No tengo ni la menor putea. Pero dentro de lo que nos han dado a entender, el objetivo de Worm es ser derrotados para algún propósito. Que después nos revelará Sandro y nos va a dejar mal en culo abierto. Segunda teoría, el power-up de Shaggy. Shaggy es una mamadota. Tiene una resistencia destructiva y está asociado directamente con el líder de Worm o el aparente líder de Worm. También hay teorías de que no es el verdadero líder. Pero se va a venir un power-up tremendo que nos va a cambiar la manera de ver al personaje. O al menos esas son mis expectativas. Hasta ahora Sandro ha cumplido con mis expectativas de ser Sandro. No de lo que a mí me gustaría. Lo que a mí me gustaría es muy distinto. Si yo juzgara el manga por lo que a mí me gusta, estaría pareciéndome mucho al fandom. Pero mis expectativas dentro de lo que espero que haga Sandro están razonables. Y en este sentido espero que Sandro de verdad se ha enfocado tanto en Shaggy. Nos ha dejado saber que es un imbécil. Para este capítulo, para decirnos que es un dragón en el cuerpo de un ratón. Para que el espectador esté completamente de acuerdo. Para que nos pongamos a analizar y veamos que sobrevivió tantas veces porque realmente es un cabrón. Pero tiene una mentalidad y un espíritu brutalmente idiota. Y el potencial está ahí. Entonces si las probabilidades son de 9 a 1 y sobrevive. Este tipo puede volverse muy cabrón. Muy muy cabrón. Y podría ser una verdadera amenaza. Alguien que sobrevive y escapa con un lujo de detalle a golpes de intenciones asesinas de Ryan. No es cualquier cosa. Y ese es su potencial físico sin un entrenamiento apropiado. Con el nivel apropiado puede ser un monstruo de verdad. Y tercero pues el potencial de crecimiento de Koga. Koga por ahora como les dije. Lo que cualquier fan que estuviera en el universo creña. Y le gustara pelear y entrenar. Haría está buscando entrenar con los mejores y aprender de los mejores. Sin mencionar que tiene mucha dedicación. Muchísima dedicación. No ha parado ser un tráiler desde que lo humillaron en los primeros capítulos. Koga ha tenido uno de los mejores desarrollos porque pasó de ser un idiota pedante que cree que puede con todos a alguien más dispuesto a aprender y entrenar con todo el mundo. Y ahora está buscando aprender de los mejores. Y esto lo va a lograr porque aparte tiene una de las mejores visiones del universo que tengan. Que si ya en alguien como Yamashita, el dios Yamashita ya es fuerte, en Koga va a ser mucho mejor. Porque el tipo literalmente se dedica a pelear. Entonces nos va a sorprender muchísimo. Pero hay que estar abiertos a aceptarlo. O sea, esto ya no es Kengan Ashura. Dejen de buscar Kengan Ashura en Kengan Omega. Están haciendo una mierda. Están buscando. Están haciendo lo que no sé. Cualquier otra gente que quiere buscar el sabor de la carne en una lechuga. O sea, no puedes hacer esa mierda. Son vainas diferentes. Kengan Omega está contando una historia. Kengan Ashura está contando otra. Si se ponen más objetivos con Koga y dejan de juzgar el manga porque no tiene lo que les gusta. Y se ponen a juzgar lo que realmente les está entregando. O sea, no se enfoquen en lo que no tiene, sino en lo que en verdad tiene. Y el manga de verdad está avanzando en una dirección muy buena si le dan la oportunidad. Pero bueno, vamos a abordar ese tema en otro video. Déjenme sus comentarios, su historia. Siempre desde, como les digo, desde el respeto. Ha habido últimamente comentarios fantándome al respeto. Metiéndose con mi persona. Y quiero que sepan que yo de inmediato muteo. No me voy a pelear con ninguno de ustedes. Muteo y para el río. O sea, a mí respetan mi aspecto, mi persona. Y mientras yo no les falta respeto, ustedes tampoco tienen que hacerlo, ¿vale? Y se los pido, pues, ahora mismo desde el margen del respeto. Si no, pues, respetados de mi canal. Yo no me ando con miedo. Y bueno, cuídense. Sigan disfrutando de esto. No andas. Sigan apoyándolo desde la página oficial que es Comiki.com. Y apoyen el anime también desde la manera oficial de Netflix. Que, pues, viéndolo. Para que ahora que se nos va a entregar todo el resto de Kengan Ashura. Que también es algo que nos preocupa y ahora daré en otro video. Tal vez en un futuro no muy lejano. O sea, por eso del 2025, 2026. Nos puedan entregar Kengan Omega. Los primeros capítulos de Kengan Omega. De lo cual yo personalmente estaría encantado. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en otro video. Y también estén pendientes porque si de verdad les interesa hacer ejercicio. Yo les tengo una verdadera propuesta. Para que cumplan ese físico de peleador Kengan que tanto han querido. Nos vemos.